muy buenas aquí fe para servirles hoy os traigo una mini noticia que bueno tampoco aporta mucho a la experiencia jugable de momento pero primero antes de esta mini noticia me gustaría hablar de un poco de la versión bell rock edition y es que bueno pues se ha publicado ya una especie de beta bueno una especie no una beta de la api bueno pues para poder programar en esta versión de verlo edición como hemos dicho ellos me fastidia un poco porque ellos mencionan que en la versión de java bueno pues digamos que ya hay muchos modos una comunidad muy grande bla 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 pero que ellos necesitan ahora una para ver rock edition cuando la dejaba se ha pedido todavía y todavía no se ha hecho no pero bueno es una cosa que me personalmente me fastidia un poco porque muchos creadores les han fastidiado esto no a mí personalmente en sí de que yo lo vaya a manejar mucho pero si me hubiera gustado toquetear por ahí y bueno pues este minecraft script engine usa el javascript el lenguaje javascript y bueno pues como veis aquí en esta imagen es la única imagen que se ha puesto poner un ejemplo de tan hecho como una especie de juego de ajedrez no en minecraft con las piezas de los mobs y demás y el enlace os lo pongo en la descripción de este vídeo y bueno han puesto alguna imagen más y bueno poca poca cosa la verdad se ve muy bien como pues eso como van añadiendo cosas a la versión bedrock que está muy bien no digo que no vamos a ver ahora la imagen de un zombi ahí con la vida arriba no me imagino que es la vida y otras cosillas y bueno pues cosas que se pueden ir modificando que están gracioso esto en principio pues bueno es una cosa que está muy bien que llegue yo creo personalmente mola bastante la verdad y en principio es de momento creo que es windows 10 la la versión que puede acceder a esta beta vale obviamente esto sirve para más adelante y para más cosas vosotros ahora os hago la pregunta que pensáis de esta tendencia de mojan no de de si ir añadiendo cosas a la vez de rock edition que por un lado pues tiene sentido porque ellos pueden controlarlo más y dejar un poco más de lado en la versión de java yo la verdad que siempre he dicho que en opinión personal creo que si por lo que se abandonan la versión de java en algún momento de momento no creo que lo hagan a corto plazo pero lo harán más tarde y en el momento que lo haga el minecraft decaerá yo creo personalmente que la vez rock edition no va a salvar minecraft java edition por mucho que lo vayan actualizando no va a ser lo mismo y bueno ahora dicho todo esto eso es una primera y os pregunto a vosotros qué pensáis sobre ello ahora vamos con el tema de java edición la edición dejaba java como le queráis decir y bueno resulta que tenemos un nuevo lanzador el famoso lanzador chiquitito que era ahora comparado con el anterior que ha ido actualizando lo actualizado diner boni que era muy importante bla 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 a mí me fastidiaron bastante un poco de los perfiles pero bueno en este nuevo lanzador bueno pues ha sido ya publicado está bien slide otras como era el nick de cuando lo publicó slide ostras slide de line es que ostras os puedo os podéis creer que no me sale bien ahora creo que la slice de line slice slice ostras no sé no sé cómo era el nick bueno ya lo buscaremos el caso es que os voy a poner el enlace en la página siento no saberme el nick de la persona que lo publicó en twitter obviamente esto está publicado también en la página así que yo me cubro las espaldas diciendo que está la página este es el lanzador de minecraft ahora lo vamos a verlo en en movimiento pero no creéis que va a cambiar nada es que es exactamente el mismo que el anterior pero en teoría es un lanzador nuevo va a tener muchos cambios en el futuro no sabemos qué cambios espero que sea algo bueno por favor y lo podéis descargar para bueno como dice aquí en la imagen para pc de con windows mac y linux así que muy guay vamos a ver ahora el lanzador y bueno pues está esa versión beta no debería estropear os ningún ninguna configuración ni nada vale lo tenéis aquí esto lo grabado yo pero como veis no hay nada exactamente nada nada nuevo lo estoy viendo hay un poco en cámara lenta y bueno pues en principio ellos lo que piden es que reportemos los los errores y encontramos algo que no que no funciona le pregunté en twitter si estoy y rompería los perfiles de anteriores no de lanzador porque yo digo si me van a romper todo digo pues no me merece la pena ni probarlo no y me contestó que bueno que no había problema que esto en principio no tiene que romper nada si lo hace es un error que como está en beta obviamente pues podría pasar y que se lo reportemos por lo más pronto posible pero por lo demás bastante bien así que nada este es el lanzador es exactamente el mismo vale veremos si si los las novedades que que trae ahora mismo es beta 1.2 si las novedades que que trae bueno pues empiezan a funcionar bien o no esperemos que que sea bien y espero que no metan un marketplace aquí tampoco porque aquí también mejor dicho porque no me gustaría absolutamente nada esto es todo es una bien noticia que no tiene mucho sentido jugable pero sí que en el futuro puede que sea más que interesante espero que os haya gustado se vuelven felices y hasta pronto no